Volando en mis alas de Abusonia Pero te digo que no dejaré jamás Que te vayas de amor Y vente a que no te importe Iré a buscarte hasta todo el norte Iré a la aponia como un esquima Como un esquima Si no me dejas estar a tu lado No iré helado aquí en la aponia La aponia La aponia, la aponia, la aponia La aponia, la aponia, la aponia La aponia La aponia, la aponia La aponia, la aponia La aponia, la aponia, la aponia ¡Gracias!